Muy buenas tardes amigos aventureros, hoy día venimos al parque de las frutas en la ciudad de Jamamax Así que, acompáñanos en esta nueva experiencia Vamos a entrar Son las variedades de frutas que vamos a encontrar aquí Usar mascarilla Su despertivo alcohol A la entrada Y vamos a pagar La entrada es de 9 a 9 de la noche El precio es 700 niños, 350 yenes Ya estamos adentro, este es el parque de las frutas Aquí los niños pueden venir a recrear Ahí hay un caballo como mi zoológico también Mi, ese tiene la forma de una piña Ahí la niñita se va a resbalar de arriba Es la forma de una naranja Este parque es bien grande Miren Allí hay la forma de una naranja Acá los niños pueden venir, brincar Pasar un día bonito con la familia Así que vamos a conocer un poco más de este parque Allí también hay otro juego En forma de una manzana Lo bueno que el clima hoy día nos ha ayudado Para poder venir acá a pasear La forma de un plátano Bueno, el juego del plátano Las niñas se balancean ahí Lo bueno que no hay mucha gente Así que podemos pasear tranquilamente Hay otro juego Con la forma de la naranja Espero que los niños se diviertan De la naranja Los otros de la piña Ahí atrás estaba lo de la banana Bueno, seguimos en el parque de las frutas O el Freud Park Que está ubicado en Hamamatsu Y en esta zona Donde está el barbecue Hay unos pequeños dinosaurios de exhibición Este es el Spinosaurus Muy bonito Hay tres Al parecer Creo que había unos tres Hay cuatro Ahí hay otro Y solo aparece uno Se mueve Ah no, este también se mueve su cola Creo Sí, sí Ahí está Ahí se mueve su cola Vamos a verlo Aparte de ahí Se mueve su cola Ahí lo pueden ver Ahí Ahí se mueve su cola A uno se mueve Ahí hay un parque Como una De agua Creo que ahí hay show De agua Creo que en la noche Es tarde noche Si no me equivoco Acá Ahí está Con su bebé Y sus huevos Y este también se mueve Este se mueve su cabeza Es un pequeño sonido Ahí está Muy bonito Es el Stegosaurus En la parte de allá Hay como unos bungalows O bungalows Donde pueden Estar ahí Hacer barbecue Si les gustan Disfrutar del campo Es un parque Bastante grande Donde hay para que los niños Juegan En un barbecue Hay show de luces Luces y agua Ahí se puede apreciar Muy bonito Muy bonito Ubicado en la ciudad De Hamamatsu Seguimos paseando Explorando el parque Nunca podemos ver Un poco de la historia Del Stegosaurus Bueno Dice que pesaba Dos toneladas Aproximadamente La hembra De punta a punta De cabeza Hasta la cola Unos cuatro metros Y el macho Lograba medir Nueve metros Ubicado en América Ahí está su supuesto grito Y pesado dos toneladas Nada más y nada menos Vamos a ver el otro Este de aquí Es el Triceratops Pesado de nueve toneladas Ubicado en América La hembra Medina de tres metros Y el macho Nueve metros Con sus cuernos Y ahí unos pequeños huevos Que simulan A las crías Ahí está Esto de aquí Bueno Vean por decir sonido De repente es con sensor Vamos a ver Bueno Aquí hemos cruzado el puente Y acá hay otros más Dinosaurios Este es el Tiranosaurus Ahí también se logra mover Esta viejita Su patita está rota Ahí se logra mover Se pesaba nueve toneladas En América 12 metros de largo Al macho Y 5 a la hembra Este es Supuesto sonido Aquí está el otro Sus maesacara Sus maesacara Es otro Tiranosaurus Bueno Obviamente no está De escala real Pero Ahí está Semejantes patas Sus garras Está aplastando A otro dinosaurio Sus cráneo También es Mecatrónico Ahí está Son los pequeños bungalows Que les decía Puedes venir acá Y hacer tu barbecue Hay camas Como pueden ver Me imagino que deben reservar Seguro hacer un pedido Y alquilar Para pasar todo el día Acá tranquilo Medio selva Con la paz Con la tranquilidad Hay un pequeño puente Un pequeño río Ahí está Muy bonito Muy tranquilo Hasta el agua Vamos a ir florando Vamos a ver Que más hay por aquí ¡Gracias! 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 Tenemos la exposición De la parte De los dinosaurios Aquí hay un invernadero En la cual Le hemos sido Acá es el parque Donde juegan los niños Que está todo Decorado para frutas Acá es un restaurante Y aquí hay un puente Gigante Donde ves En la parada De inicio de marzo Se ve lo que es El Sakura Y también hay un tren En la cual Te pasea por todo el lugar Bueno amigos Vamos a terminar el video Por el día de hoy Y hay clima Está cambiando En la lluvia Así que Nos vamos Espero que les haya gustado Un poco Del parque De acá Del parque De las frutas Así que Nos vemos Hasta otro Próximo video Bye bye